¿Podría la organización terrorista Jamás en Gaza y la organización terrorista Hezbollah, ubicada en Líbano, atacar en conjunto y de manera masiva al Estado de Israel? Le pregunté eso a Jonathan Pellet, encargado de Relaciones Exteriores de Israel para América Latina. Checa esto. ¿Qué posibilidad hay de que Hezbollah y Jamás se unan? Es algo que sorprendería porque estamos hablando de una organización sunita y otra chií. Sin embargo, ¿habría posibilidad de que se unan viendo, pues aprovechando este momento débil por el que está pasando el Estado de Israel? Bueno, por eso estamos advirtiendo y haciendo todo y por supuesto con la comunidad internacional, con Estados Unidos, con la ONU, poner muy claro que nosotros no vamos a aceptar ningún otro acto de agresión. Vamos a, en primer lugar, tomar las medidas necesarias contra Hamás. El hecho que son organizaciones de otro índole religioso supuestamente no es relevante. Son dos organizaciones apoyadas por Irán, por los ayatolas en Irán, con un objetivo claro, común, que es destruir al Estado de Israel. Entonces, en este sentido, Hamás, Hezbollah, el yad islámico, a pesar de sus diferencias supuestamente religiosas, son uno y del mismo. Y pueden unir fuerzas y no se puede descartar que van a tratar de unir fuerzas y nosotros vamos a tener que tomar todas las medidas para prevenir que este sea el caso. Yo soy Nadia Catán y si quieres seguir recibiendo información de primera mano sobre la guerra en Medio Oriente, solo sígueme.